La verdad que muy contentos, es el segundo año en que recibimos el reconocimiento como Mejores Empresas de Argentina. Es un programa que en Argentina la auspicia Universidad del SEMA, Santander Río y Deroite. Bueno, Deroite es una empresa auditora, una de las principales, está entre las tres, cuatro del mundo y tiene presencia en casi todos los países del mundo. Bien. ¿Con quiénes compitieron para que digan, bueno, Grupo La Barranca es la mejor empresa? Mira, en realidad no sabemos contra quiénes competimos. Es un programa en el cual las empresas se inscriben a participar por invitación y no sabemos cuántas son las que participan, si lo que sabemos es que este año fueron 21 empresas las reconocidas por el programa. Y en este sentido, ¿quiénes, cómo, cómo le eligen? O sea, ¿por qué les dicen a ustedes son la mejor empresa? ¿Qué les evaluaron? ¿Evalúan las instalaciones? ¿Evalúan el personal? ¿Qué evaluaron? Mira, el programa consiste, de alguna manera, donde reconocen a las empresas que se destacan en alguna práctica de gestión y en algún desempeño financiero. Utilizan una herramienta que está, que es de Deloitte, que evalúa varias dimensiones. Claro. Desempeño financiero, administración de activos, crecimiento en ventas, márgenes, sustentabilidad. Bueno, varios indicadores que ellos tienen dentro de su esquema de evaluación. Significa un montón. Crecer y desarrollarte en contextos tan difíciles y en un país que te desafía todos los días, recibir un reconocimiento de estas características es súper valioso por muchas razones. Primero, porque en este proceso aprendes un montón. Una de las principales ventajas que tiene haber participado y haber sido reconocidas es que nos hacen una devolución de un informe. Que este informe es elaborado por un comité interdisciplinario de coaches y de expertos de primera línea, donde te dicen cuáles son todas tus fortalezas, pero lo más rico es que te dicen cuáles son todas tus oportunidades de mejora. Y además, te dicen cuál es tu posición con respecto a la industria. Entonces, de alguna manera, es validar lo que uno por ahí entiende que está haciendo las cosas bien, pero que te las digan un comité de expertos está muy bueno. Mirá, hay una muy cercana, que está acá en Río Cuarto, que es Sale Hermanos. Ah, gente de John Deere. Así que ellos fueron reconocidos. Cadena 3 fue una empresa reconocida. Está categorizado por rubros y es bien federal. Hay empresas de todos lados. La última, Gerardo, este premio fue a través de alguna de las estaciones de servicio. Ustedes manejan Action, manejan Puma Energy. ¿Por qué fue el premio? ¿Por Action, por Puma? No, en realidad es por el grupo. Nosotros nos presentamos por el grupo y la validación es por una forma de gestionar, por una forma de trabajar que abarca a la empresa en su integralidad. Es un diagnóstico bien integral el que nos sometemos y es como un proceso de introspección al que se somete la empresa y recibe un informe que es sobre el que es muy valioso porque nos da una hoja de ruta de acá a futuro de un montón de cosas que deberíamos hacer para seguir por este camino de la mejora continua, de la mejora de procesos y demás. No, estamos muy bien. Creo que estamos en una zona donde la producción y la cosecha viene muy bien y va a ser muy interesante. Nosotros, como vos decías, estamos muy metidos en el rubro. Hoy nuestra cartera de clientes es muy significativa, la presencia agro. Así que nada, estamos muy bien y hoy muy demandados y con mucha expectativa para que sea lo mejor para todo.